¿Qué tal mi gente bonita? Nosotros somos sus amigos, los Primos del Rancho, y estamos en el programa más visto de México, La Nueva Sangre Grupera. A continuación, les presentamos un tema 100% inédito, titulado La Propuesta. ¡Disfrútenlo! La Nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país, y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. ¡Se parte de La Nueva Sangre Grupera! ¡Se parte de La Nueva Sangre Grupera! Que los escuche, aunque tal vez se me molesta, pues es de amor el tema que quieren tratar. Usted, tiene la clave pa' todas mis ocurrencias, es lo que sueño de los pies a la cabeza, Usted es todo lo que yo siempre soñé. Usted, su belleza me tiene ilusionado, su mirada me dejó todo flechado, en esta vida solo tengo ojos pa' usted. Usted, también, se ha convertido en la reina de mis canciones, usted la dueña de todas mis atenciones, Si a mi propuesta usted quisiera responder, hermosa mujer. Ya sé, ya sé, vengo de abajo no tengo tanta riqueza, pero eso tal vez ni siquiera le interesa, Tengo mi estilo, tengo mi estilo pa' poderle responder. Usted, su belleza me tiene ilusionado, con su mirada me dejó todo flechado, en esta vida solo tengo ojos pa' usted. Usted, también, se ha convertido en la reina de mis canciones, usted la dueña de todas mis atenciones, Si a mi propuesta usted quisiera responder, hermosa mujer. Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú, también, puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.